Y tú, bájame. Eso no se hace. Y que te cierres por desgraciado cuando sea grande, lo voy a matar. Si dices eso, el grillito no te va a volver a cantar más. Tú también te lo dices. Tú también. Tú también te lo dices. Es que decirlo así causa la plaga en los beats. Barrios, vicios y virtudes donde todos corren en esta selva de metal forever. Live, R.A.P. para ganar o perder. Es parte de respirar en el escuadrón reventando el ruido de tu auricular. Yeah, y con el tiempo fat fly no pierde el vuelo. Y en el impacto, bam, bam. Y en el jalón de un gatillo, un fat. Dejando parte de mi vida y vaya al recorrido del cero no ser hip hop. En la guerra de estilos y la existencia de este hilo que ha colgado a tantos. Por el peso del destino y agarrarse los huevos pa' dialogar el duelo. Que ángeles y perros han querido quitar el sueño. El R.A.M.L.A.N.M.A.S.A.N.L.N. Un arma más representando una localidad, dirán. Y es que lo tengo que decir. Que aprender a caminar cuesta en esta selva. Donde las cicatrices me han enseñado a no dar vueltas. Y es que lo tengo que decir. Que no tengo miedo a caer o a perder de nuevo. Y es que lo tengo que decir. Que el lodo en las manos no quema. Y cuando sale el sol se seca. Y es que lo tengo que decir. Que tú y yo, nuestra alma pesa. Estilo propio en el micrófono. Haciéndolo verdadero y serio. Sistema H.H. El gran imperio. Underground es el criterio. De este lado del hemisferio. Sonando crudo en el mag. Narrando las cosas claras y sin misterio. Las cosas como son y no hay más. Describo lo que siento. Escribiendo lo que pienso. Al ritmo de un buen compás. Soy capaz. Comportamiento tenaz. Sin disfraz. En la faz de la tierra. Un ser humano más. Queriendo alcanzar sus sueños. Y metas por concretar para salir con la victoria en esta guerra. Mi alma a esta cultura de por vida se aferra. Y la verdad es que ya ni siquiera la muerte me aterra. Que pase lo que tenga que pasar. Ese momento tarde o temprano nos llega. Disfruto del momento en compañía de mi familia. Mi chica y haciendo rap con mis colegas. La calle me enseñó a no confiar de nadie. Pasando por varios detalles. Pues supe escoger bien mis amistades. Me encontré con botes y con arte en las calles. Una cultura que me dio modales. Nunca me he sentido menos que nadie. Estos cuatro elementos me han convertido en alguien grande. Con esta música pude expresarme. Sentí la adrenalina viviendo como un grafter. Dejando un tag en cada lugar que yo me pare. Mis primeros pasos bailando breakdanks en el parque. Represento la cultura en las calles. Vivencias reales. Mis compañeros, mis carnales. Sacando todo en la instrumental. Hasta el final no puedo vivir sin el rap. Junto a esto aprendí a escuchar. Mil veces caí y me levanté y seguí. HH es mi vivir. Y es que lo tengo que decir. Que aprender a caminar cuesta en esta selva. Donde las cicatrices me han enseñado a no dar vueltas. Y es que lo tengo que decir. Que no tengo miedo a caer o a perder de nuevo. Y es que lo tengo que decir. Que el lodo en las manos no quema. Y cuando sale el sol se seca. Y es que lo tengo que decir. Que tú y yo nuestra alma pesa. Pues a pesar de haber pasado por muy malas situaciones. He aprendido a levantarme con heridas y raspones. Hay más de una y mil razones por las cuales sigo aquí. Por las cuales no me voy. Por las cuales no me fui. Perdí el miedo a perder todo. Y sé que el lodo no me quema. Sigo firme en el camino. Y aquí les tengo la prueba. Mi mente vuela. Al escuchar los instrumentos de un buen vídeo. Y es que lo tengo que decir. Mi vida se llama rap. Mi vida se encuentra aquí. Y es que lo tengo que decir. Los que hoy estamos presentes sin hip hop. No podemos vivir. Dentro de una cultura discriminada. Donde la gente piensa que uno no vale nada. Pero me mantengo. Lo comprendo que he dado todo lo que tengo. La pluma no la he soltado. Porque no suelto mi sueño. Detrás de la cara de un tipo riso. Se encuentra una vida diferente. Llena de consuelo. Donde que se cae. Se levanta sacudiendo. Pisando firmemente el pavimento. Y con la cabeza en alto. Suspirando el ritmo de la base. Dentro de mi cuerpo me complace. Me relaja. El canto de las aves. Mientras marcan en su instrumento la caja. Para alegrar un día gris. Demostrando que son fuertes. Aunque se deshagan como un giz. Y es que lo tengo que decir. El hip hop me ha enseñado a ser persona. Y me ha dado un motivo para vivir. Es que decirlo así. Dentro de una cultura discriminada. Pues a pesar de haber pasado por muy malas situaciones. Estilo propio en el micrófono. La calle me enseñó a no confiar de nadie. Adiós KingCran. Eso.